Mira, a mí me preocupa mucho el título de tu artículo, porque realmente no se especula que Delfina sea pues una ratera, está comprobado, porque cuando tú retienes y te tomas las retenciones de tus trabajadores, eso está penado y sancionado, ¿sí? Y sin embargo no pasa nada, Ricardo, esta mujer con todo esto, ahorita hablamos de todo lo demás que dices, pero es una criminal, o sea, en el sentido estricto. López Obrador lo dijo, López Obrador dijo eso, que retener salarios era un delito legal, pero era también un crimen social, porque es terrible. Por supuesto, ¿cómo que me das el 10% de lo que ganes porque es para los gastos de lo que sea del partido? Y le estás quitando el 10% al ingreso de las familias en la alimentación. El diezmo, el diezmo, imagínate. Bueno, el otro problema que tú tocas también es muy serio. Fíjate que lo que hemos visto en esta administración es que no valen los principios, no vale lo que tú creas, sino tú haces lo que haya que hacer, independientemente de que sea bueno para la sociedad o no. Que se acaban las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué eran tan importantes? Porque había y hay en nuestro país, desgraciadamente todavía, muchos niños desnutridos que no pueden adquirir conocimientos, tener un aprendizaje correcto. Ricardo, pues tú lo hablas ahí también. ¿Por qué? Pues porque no tienen alimentación. ¿Sabes a mí por qué me da tanto coraje eso? Porque yo nací en Tepito y para nosotros en la escuela oficial era una maravilla esperar esos cartoncitos donde te venía un huevo cocido, un sanduichito, una fruta, un plátano. Una maravillosa. Alegría, también esos de cacahuate, ¿cómo se llama? Palanquetas. Palanquetas. Bueno, entonces yo sé lo que es para muchas familias y para los propios niños el tener ese complemento alimenticio. Es un crimen también. Es un crimen, pero mira, es que no hay valores, no hay principios. Yo creo que ella por, si tuviera decoro y dignidad, ya debería de haber renunciado. O sea, debería de decir yo no puedo ser candidata. Y aparte, no solo es que sea criminal, es que es cómplice de otros crímenes, que son los que comete López Obrador, a quien la educación, Ricardo, es gravísimo lo que te voy a decir, pero no le importa nada. ¿Sí? Todavía ya ves que dijo ayer que Álvarez Buya, que una mujer tan inteligente, que tan científica, que tan quién sabe qué. Yo tengo una opinión totalmente contraria. Pero si le parece eso a López Obrador, ¿por qué no la puso en la Secretaría de Educación? ¿Es demasiado para la educación de los niños? Cuando este problema, si quiere salir de sus problemas, tendría que estar apostándolo todo a la educación. Y fíjate, ahora que se está haciendo el análisis de lo que ha sido la gestión de esta mujer, no solamente, no solamente haber cerrado las escuelas con ese pretexto idiota de que necesitaban pintura y que en lugar de darles de comer a los niños, compraron botes de pintura, sino que se ha hablado ya de subejercicios de miles de millones de pesos. Hay una diferencia muy importante. Cuando alguien oye subejercicio y dice, bueno, pues qué bueno que gastaron menos. No. Si tú como funcionario público tienes una tarea y la desarrollas como debe de ser, con menos dinero, estás haciendo un ahorro. Y qué bueno, oye, qué eficiente eres. Te iba a costar 100, lo hiciste con 50. No, el subejercicio es que no sabías qué hacer con la lana que te asignaron de todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque estaba pensando en otras cosas o porque estaba distraída, lo que tú quieras, por ineficiencia, por negligencia. Y entonces esta mujer tiene, ahorita no tengo el dato, a ver si lo encontramos por ahí, la señalaron en el Universal con un subejercicio de 20 mil o 30 mil millones de pesos. Es decir, que no se ocupó de lo que tenía que haberse ocupado. Pero tú sabes para qué es el ahorrito, ¿verdad? Y el subejercicio. Ah, bueno, sí, pues sí. Se va directito a las obras absurdas del presidente. Lo que decíamos, esos 9 mil millones que les quitaron a las escuelas, era para las obras del presidente. Claro. Y yo tengo de muy buena fuente que Esteban dijo, no, perdón, yo así no juego. Por eso ya se fue a... Entonces, para evitar un escándalo, dijeron, ok, vete de embajador y ya estuvo. ¿No?